Hola a todos, soy Lv12 y estamos aquí de nuevo en Unepic Y bueno, tras el vídeo anterior, que bueno, subí hace dos semanas porque este jueves pasado, pues bueno, el miércoles mejor dicho no pude grabar Así que bueno, vamos a dirigirnos aquí, a la zona esta de la derecha del todo, que teníamos ahí una cajita con la que hablar Que si no recuerdo mal, vale, estamos para arriba y yo voy para abajo Así que bueno, ya que estamos vamos a explorar un poquito por aquí mientras esto sube, todavía queda para subir A ver, vale, que vengan aquí todos los que quieran, que yo me los cargue, vale Uh, hacha pequeña de vida, eso tiene buena pinta, a ver Daño 49, pues vamos a equiparla aquí en la otra hacha y vida máxima 21 A ver, entonces, si ahora tengo 190, si vale, si me la equipo, vale, me aumenta la vida, perfecto Vale, hola, vaya, por lazo que me ha dado ese Vale, vale, y perfecto A ver, tenemos ahí ya para subir de nivel Y a ver que hay aquí Poción de regeneración moderada, vale, vamos a subir de nivel, a ver Pues vamos a subirle a las hachas, a las armas de acta Y tenemos tres puntos más, pues a la espada, otro hacha y armaduras Porque constitución no lo sabe subir ya que tengo el hacha que, pues no sube la vida Así que para qué queremos constitución Vale, vamos por aquí, aquí abajo que hay Vale, perfecto Tenemos 12 monedas Para lo que sería la... Uy... Ah, vale, no me deja, entonces supongo que será para una misión Pues bueno, lo que iba a decir, ya tenemos 32 monedas que para la misión esta del Yoda Pues nos va a venir bastante bien Bueno, le digo al oráculo Yoda porque, bueno, es clavado, o al menos la miniatura y también la forma de hablar Así que bueno, a ver, ¿esto sube ya para arriba o qué? Venga A ver si viene... No, ahora viene para arriba Vale, tenemos que limpiar la estantería tan solo Así que vamos a hacer la moneda Digo la moneda, la misión Que estaba leyendo mi moneda Y venga, vamos a hacer la misión Y después vamos a hablar con la cajita esa Vale Pues venga Para arriba Siguiente piso Aquí era Perfecto Vale Pensaba que me caía Uy Me llega a tocar ese tío y me cae Vale Hablamos ya con este Aún no posees todo lo... Vuelvo cuando lo tengas Vale, limpiamos ya esto Perfecto Y ahora... Vale, ya está todo limpito Y aquí tienes tus monedas Pequeño guarrete egoísta Ahora me dirás cuál es mi misión Tu misión Destruir a Harnakon es Uy, interesante No puede ser cierto ¿Harnakon? ¿Te refieres al señor de este castillo? Sí Harnakon el amo y señor de este castillo es En la oscuridad su poder reside Ok Capichi ¿Y dónde puedo encontrarlo? En una estancia inaccesible Su morada reside Debéis primero la llave de la noche eterna conseguir ¿Y quién tiene esa llave? Un guardián la posee Los guardianes las llaves que acceden a otra parte del castillo guardan Acabar con ellos debéis para Harnakon poder llegar ¿Qué más podéis decirme? Ante todo las sombras vigilantes debéis evitar como sea Si poseído no queréis ser La capacidad de tornar la voluntad posee nublando el juicio del más tenaz Tranqui Ya me he encontrado con alguna Nada más verme me pidió clemencia y huyó como un ratón asustadizo Pero el pujero Fantástico A esto no le ha afectado la sombra esa Pues bueno Misión completada nos ha dado hoy un poquito de experiencia Y vamos ahora aquí a matar a este Venga A tomar por culo Me dan la moneda porfa Y nos vamos Pues bueno ya sabemos que tenemos que matar a los guardianes para encontrar esa llave Y luego pues Ir a por Harnakon que supongo que será el boss final Así que vamos a hablar con este Soy un servidor de Harnakon Él me ha enviado aquí pues dice que tenéis algo que ofrecerme Yo soy Pairos Espíritu puro del fuego Me honrará poder transmitiros los secretos de la llama Uy llama Este nos va a dar poderes de fuego Vale Esencia roja pues La podemos conseguir fácil Forjadas mediante carne y magia roja Traedme la esencia de estas criaturas El yunque Símbolo de fortaleza y resistencia El yunque es castigado con todos los golpes de martillo Sin mostrar fatiga alguna a lo largo de su existencia Madera Nada como un gran fuego Para que aquello que se desee forjar Se rindan de las llamas Para ello deberás conseguir unas 30 tablas de bandera seca Joder 30 tablas Madre mía Vale el martillo ya sabemos donde está Que es lo que habremos visto antes El brazo que somete la masa incandescente a su voluntad Consigue el martillo del herrero Puedes recordar esta Vale Pues venga Tenemos 7 de 20 esencias Yunque no tenemos Madera tampoco Fue Y0 de 1 y martillo del herrero Pues nada Nos vamos para abajo A ver si Ahí va Que quiero caer aquí Bien Perfecto A ver Vamos a entrar por aquí Mierda A ver Como hacemos esto Joder Ahí va Eso es esencia roja ¿No? Supongo No Hablemos de serpiente Vale Pues subimos por aquí A ver que encontramos Vale Tenemos para ir Hacia la derecha Ahí tenemos un yunque Vale Ya se ha encendido esto Lo estoy viendo ahí Eh Que joder Vale Vamos ahí A tope No Hostia No me he dado cuenta de la vida Hostia Creí que tenía más vida Tío No me he dado cuenta Pues bueno Nada Empezamos aquí No sé si Vale A ver Bueno Mejor no me distraigo Voy a equipar la espada Que es bastante más rápida Que el Que el hacho La verdad Vale Entendemos esto Eh ¿Dónde vas? Vale Ahora voy a echar cuenta De la vida Porque la verdad Me he fijado antes Y Y la hemos palmado Debido a eso Vale A ver Vale Ahora sí Vamos a darle Duro aquí A esta gente Vale 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 Corre 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 Aquí tenemos Aquí tenemos Esencia mágica roja Que nos ha dado Dieciséis Madre mía Pues tan solo Nos quedaría la madera A ver Esto para abajo cae Así que Nada Pues por aquí Tampoco podemos Vale Olo Mierda Corre Corre No Tío Joder Es que no quiero usar pociones Porque es un logro Tío Que es no usar pociones Hasta que te enfrenta El primer guardián Que sí Que es un gusano Creo Ey Y la Mi esencia Estaba ahí Tío Y bueno Pues como digo No quiero usar las pociones Para conseguir el logro Así que bueno Esta vez Procuraremos no Pillar tanto Madre mía ahí Pegándole en caída Y todo Vale Ey Cuidado Vale Joder Lo que más jodido Ha sido Lo de las Las de esto Las esencias Tío Me ha dado dieciséis En el cofre ese Y ahora las he perdido Vale Martillo del herrero Ya tenemos dos fuelles Y un martillo Nos quedaría A ver Agárate Ahí está Es que te haría la madera El yunki Y las esencias A ver Si te mueres Es que no me dan nada Tío No me dan esencias Ni nada A ver Vamos a agarrarnos aquí Vale Vamos a ir Por aquí Eh pero Por aquí Esencia mágica verde No quiero roja A ver Esto supongo que me da la roja No Si No babas rojas Tío Babas no Un pequeño rubí Tampoco está mal Vale Esencia mágica Pero hombre Pero hombre si me dan De uno en uno Morbió Vaya golpago Que le hemos dado ahí Eh Vale Esencia mágica roja Exposión de forma Fantas Mal Eso tiene buena pinta A ver A ver Vamos aquí a la tienda Pulsando F3 A ver Bukatatun 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 Yo saluda Tipo grandote Me llama Ubuntu Ubuntu Este Informático Tío ¿Qué hace un guerrero africano En un lugar como este? Joder Este cambia de nombre Cada vez que conoce a uno Usted va a ser el vendedor de armas Ubuntu no regala Ubuntu vende Pero si Ubuntu gratis A ver Objetos variabilidad Machia de dagas Armas Daga ancha Gladio Y H de mano Daño 90 H de nivel 3 Pulsando 56 Espada nivel 3 Pues mira Me la podré comprar Lo que pasa que no tengo Delerito Armadura colchada Armadura de culo ligero Vale Vamos a vender Martir de los herreros No Agarra Más 8 monedas El pequeño desafío Más 13 Tenemos por aquí Un rubí Más 10 A ver No me interesa No me interesa La maza No Que la tengo Ahí equipadita Y Bueno Lo podemos vender Tío Ojo de sátiro Más una H de la maza Vamos a venderle Vamos a venderle Espérate Primero me la voy a equipar Equipamos Ahí el tío desnudo Vale La otra aparece ya como desequipada Entonces la podemos vender 27 monedas Y vamos a vender Estas bengalitas Y esto Y ahora vamos a comprar El gladio Vale Ahora el gladio Donde está Aquí Asignamos Tecla Recipamos Y vamos a vender La espada corta Perfecto Esto ya si que Va a ser Mejor Tiene ya 80 de años No tiene 40 Así que perfecto Una alta hechicera De gélida Madre mía Pero que rica estás Os equivocáis No soy rica No poseo riquezas Pero si os puedo vender Mis arcilugios mágicos Oye Estas para hacerte un favor ¿Sabes? Que amables sois Por ahora no necesito Ningún favor Pero lo tendré en cuenta Bueno Pues vamos a ver Que nos vende esta Tomo dardo de fuego Bastón de magia Y recetas Pues nada No necesito Nada Venga Seguimos Estamos ya Mejor equipados Con esta Armadura Y esta espada Madre mía Como revinta De dos Toques Los matamos Vamos a ir a por este De aquí Venga Y a ver Este cofre Esencia mágica roja Vale Nos ha dado 17 Perfecto Pues venga Tú mueres Y tú también Vamos Ya tenemos todas las esencias Terminamos esto por completo Lanza ligera Mata orcos Vamos a ver A ver A ver dónde está Causa daño extra Contra orcos Vamos a asignar Perfecto Vale Ya estamos consiguiendo Armas bastante guapas Tenemos ya el gladio ahí Con 80 de daño Le lacha Esta de vida Y el otro La lanza Vamos a probar la lanza Venga Vale Bastante bien 54 que le ha hecho A la serpiente Esto ves Parece un Un ninja Pero supongo que será una ninja Uy que niña tan rica ¿Por qué lloras? Perro malo Con la Marinha Perro malo Y es muy grande Ya sabes Cuatro metros de altura Y tres cabezas Como el de Harry Potter Perro pequeño Escaparse por puerta Yo miedo Entrar en la habitación oscura Un chucho Con la manía que les tengo Y sin la típica dueña Que luego pueda quejarse Jejeje Como voy a disfrutar No te preocupes Niñita Que enseguida Recupero tu muñequita Recuperar su muñeca Pero en que estáis pensando No veis que es una niña indefensa Matadla Matadla Será que cansino eres Eh Bueno pues No se si voy a hacer esto Porque tenemos la otra Así que de momento Vamos a pasar No se si Tengo que caer para abajo Pero bueno Vamos a seguir cayendo Hola Vale parece que hemos tocado fondo Joder Encima esto ataca rapidísimo El gladio este Vale a ver Uh hormigas Vale Vamos a encender esto Y vamos a ir Aquí por la derecha primero Vale Eh Me he caído Ven para acá hombre Vale Hacha pequeña Encendemos aquí Vale El arco Lo vamos a coger Tres flechazos Cuatro Y muere Y muere Vale Encendemos aquí Y aquí hay otro tío Con el que podemos hablar Ah tú ser alto Tú ser fuerte Tú ser buen candidato ¿Candidato? ¿Para qué? Para fecundar hembras ¿Cómo? ¿Fecundar hembras? Jajaja Para fecundar hembras Lo más seguro que Ogros Estos días Estos días Es la época de pelo De estas estúpidas criaturas Y las hembras Se encierran en sus halcomas Mientras los machos Luchan por ser El macho alfa Seguramente ahora Habrá un pretendiente Esperando pelea Portando el jorgan ¿El jorgan? El jorgan Es el tótem sagrado De fecundación De estas lamentadas criaturas Es patético El semental Lo muestra A las hembras en celo Y estas se enloquecen Como podéis imaginar Es un espectáculo Ridículo Y lamentable Claro Y el tipo este Pensaba que yo Tenía intención De cepillarme A mujeres en celo Que va Todo sueño Del virgen Ya verá Por lo que sea que aceptas Anda que no Del tirón Tío Joder Este tío No tiene nada ¿Por qué hacéis esto? Porque soy un salido ¿Vale? Voy más quemado Que la moto de un hippie Ya ni me acuerdo De la última vez que mojé Además Nunca me han ofrecido Sexo gratis Y encima con varias Lo hacéis por mera lujura Pero si no son De vuestra raza Son monstruos Aversiones nocturnas ¿Qué clase de depravados sois? Veo que no conoces el dicho Un agujero es un agujero O lo de cuando el hambre aprieta Ni el culo de una muerta Son aspeta Me voy a poner las botas ¡Al ataque! Ya pues Vamos allá Tenemos ahí A tres hembras Para fecundar Y el tótem Del tío este Que está aquí abajo Así que Venga Vamos allá Vamos a reventarlo aquí Hostias Hala Tomar por culo Tengo un tótem Venga Pues tú vas a hacer la primera Hala Vámonos Primeras fecundadas Una de tres La musiquita que pone Y sale de null tío Está gordo El hijo puta Supongo que ahora después Me podré poner La armadura Es que la musiquita Es graciosa La que sale de null tío Venga Ya llevamos dos Dios Tío Tiene que ser Pedazo bicho Los que Se está Delincando El tío Mira Esta es la mejor Con mesita y todo Para Para poner ahí Lo que sea Así que Venga La última Y vámonos Un sueño hecho realidad Se llama una misión Y terminamos Venga Ahora me pongo Mi armadura Que no Quiero ir por ahí Desnudo Enfrentándome A Ogros Y a trolos O lo que sean Los bichos estos Y nos vamos Para arriba Venga Además vamos a sacar La espada Por si acaso Que no Casi puede fiar Uno de nadie Así que nos salimos Y completado Felicitar Gran macho Como Infecundación Uff Ha sido Un placer Eso sí Me he quedado Más seco Que una pasa Tú gran campeón Tú recibirá Hacha de Jorhan Eso tiene buena pinta ¿Eh? Hacha de Jorhan Madre mía A ver A ver A ver Hacha de Jorhan No está aquí No está No está No es Bueno Decide por el espíritu Del viento Cuando ataca Existe la prohibibilidad De que tu ataque común Se convierta en un ataque Mucho más rápido Mola La verdad es que la voy a quitar Por la Maza de arriba A ver Vale Y ahí no Si Ataca dos veces más rápido Algunas veces Vamos a probarla Quiero estrenar Esta belleza Y tú vas a ser El primero Madre mía 109 Vamos Este no ha soltado nada Eso es un agarrado Venga Poción de operación leve Y ahora tenemos que ir por aquí Encendemos Y otro cofre Moneda A ver Le voy a dar a la S Para cambiar aquí Vale La misión Perfecto Y encendemos todo eso Vale Vamos a ir aquí Por la izquierda Cuidado aquí Que hay bastantes Hormiguitas Bueno Vamos a subir Porque tengo ahí Bastante zonas Para explorar Concretamente Una, dos, tres, cuatro, cinco Y otra que puede haber Ahí más Vale Pues mira tú Por donde que caigo En la que no Vale Caemos aquí Caigo justo en la que no Vale Esta es la de la niña Me cago en Pues nada Vamos a ir para abajo Madre mía Madre mía Madre mía que Que de Putas Ormigas hay aquí Madre mía Ahí ha salido Bastante vida Venga Más No sé si es que tiene Una probabilidad De que me cure O O no sé A ver La madura Esta tiene probabilidad De que yo me cure Pues no lo sé La verdad No sé Tío No sé si tengo algo ahí Que tenga probabilidad De que me cure O cualquier cosa Venga Seguimos avanzando Ahí hay una puerta Así que por aquí Tiene que haber algo importante Vale Vamos a ir Las esencias estas Para la misión Y aquí sería ¡Ey! Murciélago Vale Vamos a abrir esta puerta Y yo creo que vamos a dejarlo por aquí Ya que hemos encontrado una puerta Pues ya podemos volver a esa zona Así que vamos a dejarlo por aquí Vamos a ir a guardar Así que bueno Espero que os haya gustado este episodio Hemos conseguido bastantes cosas Hemos completado además dos misiones Y tenemos otras dos pendientes Así que Un buen episodio Guardamos Así que bueno Como digo Hemos hecho un episodio Bastante productivo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós